¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos. Sorteos en vivo, lotería. Más opciones, más premios, más ganadores y millonarios. ¿Cómo está? ¿Cómo lo pasó, estimada Giovanna? Estamos muy contentos ya de vuelta a estas fiestas y, bueno, también dándole la bienvenida a la primavera, porque ya estamos con cambio de estación. ¿Cómo no? Señor notario, don Jorge Ogalde Verdugo, ¿cómo está usted? ¿Cómo lo pasó? Bueno, un gusto de saludarles a todos ustedes a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. La cordialísima bienvenida al sorteo 1689, día domingo 21 de septiembre, comenzando la primavera. Bueno, vamos a contarles que hoy día tenemos un pozo total estimado a repartir de 1.300 millones de pesos. Ya les vamos a contar todos los detalles por cada categoría. Bueno, y también les vamos a contar por la pregunta. Esa pregunta que hace ganar a cualquiera y está relacionada el día de hoy con una categoría que viene recargada. Así, ya. Sí, así que todos pueden participar, pueden también rápidamente ahí estar, concurso bajito de la pantalla, concurso en vivo y pueden participar inmediatamente y ganar un iPad de 7,9 pulgadas con Wi-Fi y 16 GB. Ya lo saben, amigas y amigos, a participar entonces, don Jorge, le invito a tomar ubicación para que dé fe de la realización de este sorteo, 1.689, sorteos en vivo, lotería. Que le vaya muy bien, les deseamos mucha, mucha suerte. Y vamos a comenzar con la primera categoría que es quino. ¿Cuál es el pozo? Atención, 340 millones de pesos, que ojalá sean para usted, 10.32, noche de domingo. Bueno, comenzamos, que le vaya muy bien, mucha suerte. Número 3. 18. Número 6. Atención, 8. 5. 22. Número 19. Número 19. 14. 24. Número 13. Número 13. Atención, se viene la última balota, por los 340 millones de pesos que trae la categoría que les tomas de un Timothy. Aquí no, en esta noche de domingo. Última balota, número 25. Bien, vamos a recrear todos los números ganadores. 14 en total son los siguientes. Atención, 3, 18, 6, 8, 5, 22, 19, 14, 24, 13, número 10, 12, 15 y número 25. Los 14 ganadores de la categoría Quino. Vamos a Requino. Atención, ¿cuál es el pozo? 290 millones de pesos. Las balotas ya están en la tómbola. Le decimos mucha suerte cuando son las 10 con 35 minutos. Comenzamos a jugar Requino. Que les vaya muy bien. Vamos entonces con los 14 números. Aquí está la primera balota. Número 11, 16, Número 13, 18, Número 11, 16, 11, 16, 6, 6, 7, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 3, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, Diecisiete. Uno. Número tres. Veintiuno. Se mide la última balota en el Requino por doscientos noventa millones de pesos y es la balota número cuatro. Bien, reiteramos los catorce números ganadores, atención, once, dieciséis, trece, dieciocho, veinte, veinticinco, catorce, nueve, veintitrés, diecisiete, uno, tres, veintiuno y número cuatro. ¿Qué se viene ahora? Joana Silva, cuéntemelo todo. Se viene el regalón de todos los chilenos porque el chanchito regalón está creciendo y quiere premiar a todos quienes juegan. Quino con todo, tienes más posibilidades para ganar y el chanchito regalón sí que está regalón para cualquiera. Así es, si tiene nuevo pozo millonario ponga atención, doscientos cuarenta millones de pesos que pueden ser para usted. Que le vaya muy bien, mucha suerte con el chanchito regalón, el regalón de todos los chilenos, diez, treinta y ocho minutos. Suerte, que le vaya muy bien, balota número diecisiete. Veinticinco. 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 Número. Seis. Cuatro. Número. Número trece. Número trece. Número veintiuno. Dieciséis. Veinticinco. 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 Número dos. Balota número diecinueve. Número quince. Atención que nos vamos ahora por los doscientos cuarenta millones de pesos que trae el chanchito regalón. Y la última balota es la número cinco. Bien, reiteramos los catorce números ganadores. Diecisiete, veinticinco, seis, cuatro, trece, veintiuno, dieciséis, veinticuatro, uno, doce, dos, diecinueve, quince. Y la balota número cinco en el chanchito regalón. ¿Reiteramos la pregunta o no? ¿Te parece? Así es, Sergio, porque hoy sí que pueden ganar fácilmente un espectacular premio. Y la pregunta relacionada con esta categoría que viene recargada. Respondan correctamente. Y al final del concurso de este programa nosotros vamos a dar ganadores. Se van a llevar a su hogar un iPad mini de 7,9 pulgadas de 16 GB con Wi-Fi. Están a tiempo de participar todavía, de tal forma que les deseamos también mucha suerte. ¿Qué categoría viene recargada? ¿Cuál será? Bueno, ya lo vamos a comentar, ya lo vamos a averiguar. Vamos ahora con Gana Más. Cuando son las diez con cuarenta y un minutos, le decimos mucha suerte aquí. Tiene muchas posibilidades, puede ganar incluso hasta con doce puntos. Suerte, que le vaya bien. Reitero la hora, diez cuarenta y un minutos. Número doce. Uno. Número veintidós. Número diez. Diecisiete. Dieciséis. Balota número cinco. Trece. Número veinticinco. Veinticuatro. Once. Veintiuno. Veinticuatro. Número tres. Se viene la última balota del Gana Más. Atención. Esa es la balota número diecinueve. Bien. Reiteramos los catorce números ganadores. Comenzamos con la número doce. Uno. Veintidós. Diez. Diecisiete. Dieciséis. Cinco. Trece. Veinticinco. Veinticuatro. Once. Veintiuno. Tres. Y la balota número diecinueve. Los catorce números ganadores del Gana Más. Y donde usted puede ganar mucho es con el Club Kino, ¿cierto? Así es, porque si eres parte del Club Kino, tiene la posibilidad de tener premios todas las semanas. Porque independiente de que hay sorteos para un auto y bonos, siempre tienes muchos beneficios con el Club Kino. Así que participa rápidamente con tu RUT y puedes ser parte de este Club Kino, que lo único que hace es beneficiar a quienes lo integran. Así es, tiene mucha razón. Le invitamos a informarse para que conozca todos los beneficios del Club Kino. Y ahora, mi querida Joana Silva, jugamos Combo Marraqueta, ¿no? Ese combo que todos están esperando, sobre todo cuando están esperando al primogénito o quizá al segundo, al tercero. Pero siempre la llegada de un integrante es beneficioso. Y más si viene con un auto, una casa y 500 mil pesos mensuales. Claro, es decir, con la marraqueta bajo el brazo. Que le vaya muy bien. Son cinco extracciones. Vamos con la primera. Son las 10.45 minutos. Mucha suerte. Ya lo decía Joana. Una casa, un automóvil y 500 mil pesos mensuales por 10 años. Heredables, reacustables. Balota número 24. 11. 18. Número 4. 13. 13. 12. 19. 21. nueve número tres veintidós catorce uno atención se viene la última balota en esta primera extracción y es la balota número seis atención reiteramos los catorce números ganadores veinticuatro once dieciocho cuatro trece doce diecinueve veintiuno nueve tres veintidós catorce uno y la balota número seis en la primera extracción de un total de cinco de combo marraqueta con la marraqueta bajo el brazo nos vamos ahora a la segunda extracción la balota ya está dentro de la tombola son las diez cuarenta y siete minutos en noche de domingo segunda extracción número tres once diecisiete uno veinticuatro número número dos cuatro nueve veinticinco veinticinco veintitrés número diecinueve siete catorce catorce atentos atentas última balota número doce bien reiteramos los catorce números ganadores tres once diecisiete uno veinticuatro dos cuatro nueve veinticinco veinticinco hay una sola vez y gana un automóvil una casa y quinientos mil pesos mensuales por 10 años vamos ahora con las tres extracciones que son promocionales le quedan muchas posibilidades Todavía son las 10.49 minutos. Vamos a jugar entonces la tercera extracción de Combo Marraqueta, número 25. 6. 13. Número 10. 21. 12. 23. Número 5. 25. 22. 2. 4. Veinticuatro Uno Atención, se viene la última balota Y es la número Ocho Reiteramos los catorce números ganadores Veinticinco Seis Trece Diez Veintiuno Doce Veintitrés Cinco Veintidós Dos Cuatro Veinticuatro Uno Ocho En la tercera extracción de Combo Marraqueta Con la Marraqueta bajo el brazo Lo que esperamos que le vaya muy bien Con esta siguiente extracción Que es la cuarta Segunda promocional Son las diez cincuenta y un minutos Y le deseamos Y le decimos Mucha suerte Y le vaya bien Veinticuatro Veinte Veintitrés Número doce Trece Trece Catorce Veintiuno Once Doce Número tres Ocho Ocho Número diez Tres, cinco, uno, viene la última balota que sea, ojalá, la que usted está esperando y es la número siete. Bien, reiteramos los 14 números ganadores, 24, 20, 23, 12, 13, 14, 21, 11, 3, 8, 10, 5, 1 y la balota número siete, los 14 números ganadores de la cuarta extracción de Combo Marraqueta. Se gana aquí de una sola vez la casa del automóvil y los 500 mil pesos mensuales por 10 años, reajustables y heredables. Son las 10.54 minutos, vamos con la última extracción de Combo Marraqueta. 25. 24. Número nueve. Cuatro. 22. 23. Número nueve. Número diez. Balota número cinco. Dos. Número nueve. Dos. Dos. Doce. Número nueve. Número nueve. Trece. Trece. Tres. Siete. Atención. Última balota de esta última extracción y es la balota número uno. Reiteramos los números ganadores. Veinticinco. Veinticuatro. Nueve. Cuatro. Veinticuatro. 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 Número diez. Cinco. Dos. Doce. Diecinueve. Trece. Siete. Número uno. Bien. Vamos ahora a jugar con... Este sueño de todos los chilenos. Este Chao Jefe que está bastante especial, ¿ah? Porque tiene cuatro categorías más. O sea, podríamos decir que viene recargado. Claro, puede ser, claro. Así que todos muy atentos. Tienen la opción de poder decir Chao Jefe de una vez por todas. Así es. Por diez años, un palo mensual. ¿Qué le parece? Vamos a comenzar. Son cuatro extracciones. Vamos con la primera. Son las diez cincuenta y seis minutos. Chao Jefe. Vamos a gritar todos cuatro veces. Bien. Comenzamos la primera extracción con la balota número veintidós. Ocho. Diecisiete. Veintiuno. Número veintitrés. Uno. Dieciocho. Número once. Catorce. Siete. Número diecinueve. Veinte. Número 13, atención, última balota de esta primera extracción de Chao Jefe recargado Número 16, bien, reiteramos los 14 números ganadores 22, número 8, 17, 21, 23, 1, 18 11, 14, 7, 19, 20, 13 y número 16 Los 14 números ganadores de esta primera extracción de Chao Jefe recargado Bien, ahora sí que vamos a gritar Chao Jefe, le vamos a ayudar desde Concepción Con un abrazo cariñoso para todo Chile Bien, vamos con la segunda extracción, son las 10.58 minutos Que le vaya muy bien, mucha suerte Número 22 11 Cuatro Siete Número 15 Número 14 Número 12 Ocho Número 5 17 17 9 25 Uno. Atención, se viene la última balota y es, miren, la número 13 de la buena suerte. Reclama los números ganadores. Atención, 22, 11, 4, 7, 15, 14, 12, 8, 5, 17, 9, 25, 1 y la balota número 13. En la segunda extracción de un total de cuatro, son dos oficiales, dos promocionales que vamos a comenzar de inmediato. Las balotas vuelven a la tómbola, son las 11 de la noche en punto y les decimos buena suerte, que les vaya muy, muy bien en esta siguiente extracción que es la tercera de un total de cuatro. 22. Número 13. 10. 16. 1. Número 8. 7. Número 9. 17. 25. Número 15. Número 12. 4. 2. Última balota. Atención. Número 19. Bien, vamos a retirar los números ganadores. Comenzamos con la balota número 22, 13, 10, 16, 1, 8, 7, 9, 17, 25, 12, 4, 2. Y la número 19. Y la número 19, tercera extracción, números ganadores. Vamos con la última extracción, última posibilidad. Pero recuerde que con el Club Kid no tienen muchas, muchas posibilidades. Así que ahora le decimos mucha suerte, ojalá que sea para ustedes el premio, un palo mensual por 10 años. Número 13, 11 de la noche, 3 minutos. Número 13, número 25. 6. 18. 17. 5. Número 20. 12. 16. 24. 23. Número 10. 14. Última balota de la última extracción, ¿cierto? Y esta es la balota número 2. Bien, vamos a reiterar los 14 números ganadores. Atención, número 13, número 25, 6, 18, 17, 5, 20, 12, 16, 24, 23, número 10, 14 y la balota número 2. Bien, era bastante fácil la pregunta de esta noche, ¿no es así? Joana, estoy contigo. Así es, Sergio. Y pongan atención todos en casa. Vamos a cerrar el concurso en vivo para dar inicio al sorteo y ver quién se gana este iPad mini que está espectacular el día de hoy. Bueno, y la respuesta, nada que decir. La última categoría estaba más recargada que nunca. El chavo jefe es el que está recargado con nuevas opciones. Y Priscila Lizama, felicidades. Nos vamos a comunicar contigo durante la semana y hacerte entrega de este espectacular premio de Kino de Lotería. Bien, Priscila Lizama, entonces, ganadora desde algún lugar de nuestro país, participó y ganó este magnífico premio. Y estamos llegando al final, estimada Joana Silva. Así es, y nosotros nos despedimos desde los estudios de TVU, el canal de la Universidad de Concepción, y también invitarlos para este domingo en un nuevo sorteo en vivo de Lotería. Hoy hemos estado con nuestro notario, don Jorge Ogal de Verdugo. Ojalá que lo hayan pasado bien. Me imagino que a usted le pasó bien, ¿cierto? Lo pasamos increíble. Ahora todos de vuelta al trabajo. Al trabajo. Están más animados porque fueron y ya están viendo los números ganadores. Así es. Ahora a disfrutar de la primavera. Cómo no. Que les vaya bien. Chao.